¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprenden Casa 2. Y como siempre ya me acompaña la maestra Gaby Silva, bienvenida. Hola María, ¿cómo están todos los chicos y chicas de sexto grado? ¿Ya listos? Porque saben, esta semana, pues no sé si han visto que a lo largo de ella hemos localizado números de distinto tipo en la recta numérica. Principalmente números naturales, fracciones y números decimales. Aunque nunca está de más recordarlo, los números decimales son una forma de escribir los números naturales y las fracciones. Son los dos principales tipos de números que hemos estado estudiando hasta ahora. Pero creo que a las alumnas y alumnos de sexto grado, así como a muchas personas adultas que conozco, les cuesta trabajo hacer la equivalencia entre un número decimal y una fricción. O aún más, les cuesta trabajo comparar fracciones y números decimales para saber qué cantidad es más chica o más grande. Sí, yo también lo he notado. Por eso es importante seguir buscando maneras de localizar fracciones y números decimales en la recta, porque eso nos ayuda a comprender sus equivalencias y a compararlos. De esto trata el desafío que vamos a abordar el día de hoy, que es el número 24, y que como bien dijiste, pues se llama ¿Quién va adelante? Ajá. Y se encuentra en la página 45 de su libro de desafíos matemáticos. Que también trata sobre la localización en la recta de los competidores de una carrera atlética. Muy bien, así es que ya tengan todos sus materiales listos. Lo que quiero proponerle ahora a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, es que nos acompañen ahora para que traten de resolver realmente el desafío junto con nosotras. Por lo que voy a poner un poco más de énfasis en las pistas para resolverlo, y en las opciones para hacerlo, dando oportunidad para que ustedes descubran las respuestas correctas y sobre todo, pues las argumenten. Exacto. Y entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar para enfrentar este nuevo desafío? Pues, ustedes chicos ahí en casa, lo que van a necesitar es, como ya vimos, su libro de desafíos matemáticos, también tengan a la mano su cuaderno, un lápiz o una pluma y algo que les sirva para dividir la recta numérica que aparece en su libro y lo podemos dividir en partes iguales. ¿Puede ser una regla? Pues, mejor, podría ser un cordón o una tira de papel o quizás hasta con un compás. Por ahora se trata de que pensemos en los números a partir del segmento de línea recta que tenemos frente a nosotros y no a partir de los números que están marcados en la recta. Muy bien. Entonces, esto requiere de mucha imaginación. Pues sí, así es que María, por favor, ¿nos puedes apoyar leyendo la consigna general que está en el primer párrafo y que nos puedas decir qué es lo que nos describe esta situación? Por supuesto. Dice, en equipos, resuelvan el siguiente problema. En la Feria de San Nicolás se lleva a cabo una carrera de 5 kilómetros. A los 20 minutos de comenzada la carrera, los participantes llevan los siguientes avances. Muy bien. Hasta ahí, por favor. Se nos presenta una situación imaginaria. ¿Qué, pues, esta podría ocurrir quizás en una localidad pequeña, con una fiesta regional en la que puedan participar todos los integrantes de la localidad? Además, si se fijan, también se menciona que todavía no ha terminado la carrera. Por lo que los datos de la localización nos pueden dar una idea de quiénes pueden ganar o quedar en el último lugar. Ahora sí, María, ¿podrías seguir leyendo, por favor? Con todo gusto. Dice, Don Joaquín, campesino, ha recorrido un tercio del total de la carrera. Pedro, estudiante de bachillerato, ha avanzado .8 del recorrido. Juana, ama de casa, ha avanzado un cuarto del recorrido. Luisa, enfermera del Centro de Salud y Atleta de Corazón, ha recorrido tres cuartos de la carrera. Mariano, alumno de primaria, lleva apenas .25 del recorrido. Don Manuel, ganadero, lleva cuatro quintos del total de la carrera. Y Luis, alumno de sexto grado, lleva cuatro kilómetros recorridos. Muy bien, ¿se dieron cuenta qué tipo de datos sobre cada competidor nos da el texto? Además, pues, de la distancia recorrida. Nos da una idea de su edad, de su género, si es hombre o mujer, y de su ocupación. Vimos que hay una enfermera, un ganadero, campesino, estudiante, y así sucesivamente. Sí. ¿Eso nos da una pista de quién ha avanzado más o quién menos? En algunos casos, por ejemplo, nos dicen que Luisa es una atleta de corazón y que Mariano es un estudiante de primaria. Entonces, probablemente, pues, Luis es más chico y va en sexto grado, por lo que la distancia recorrida se califica como de apenas, o sea, poquito. Y tal vez Pedro, que es un estudiante de bachillerato avanzado más que Luis, que va en sexto de primaria, y que, pues, es de más que Mariano. Muy bien, ahora vamos a ver qué tipo de números tenemos. Tenemos cuatro números expresados como fracciones del recorrido, dos números también expresados como partes del recorrido, pero como decimales, y un número que expresa la cantidad exacta en kilómetros. Muy bien. La consigna específica pide localizar los avances de cada corredor en la recta numérica que representa el recorrido completo. A partir de eso, en la siguiente página vienen varias preguntas que debemos contestar. ¿Qué sugiere que los espacios para responder las preguntas estén conformados por varias líneas? Pues que no solo se trata de dar un dato, sino de explicar el camino que seguimos o las ideas que tenemos acerca de cómo responder. Sí, así es, María. Entonces, pues, vamos a concentrarnos en la localización de los corredores. Les propongo que dividamos la recta en tres partes según el tipo de números que nos están proporcionando. ¿Sí? ¿Qué les parece? Comencemos por las fracciones. ¿Qué necesitamos para colocarlos en la recta numérica? Pues, primero que nada, saber cuál es la unidad a partir de la cual vamos a utilizar estas fracciones. Muy bien. Aquí yo quiero invitar a los niños y a las niñas que nos acompañan a que piensen qué vamos a tomar como unidad. Eso sería lo primero. Y después, ¿qué opciones tenemos? Pues, una opción es que, como el recorrido mide cinco kilómetros, tomemos como unidad un kilómetro. Y a partir de ahí definamos las distancias fraccionarias. A ver, ¿qué piensan ahí en casa ustedes, chicos? ¿Qué pistas encontramos en el texto para distinguir cuál es el referente que debemos tomar? Bueno, cada vez que menciona una fracción en el planteamiento del problema, se dice del total de la carrera. De la carrera o del recorrido. Eso nos dice que el recorrido, aunque mida cinco kilómetros, lo podemos ver como una totalidad que es equivalente a nuestra unidad. Bien. Ahora, ¿qué te parece si, para resaltar la diferencia, trazamos en el pizarrón dos rectas paralelas con la misma extensión? Una que represente el recorrido en sus kilómetros y la otra que lo represente como unidad. Muy bien. Pero no debemos olvidar que ambas se refieren al mismo recorrido y a la misma distancia. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá tengo el metro. Ajá. Vamos a hacer estas dos rectas que estamos proponiendo. Muy bien. Ustedes también pueden ir haciéndolas en su libreta. Sí, porque en el libro de texto nada más tienen una. Entonces, podrían estar haciendo los mismos trazos que nosotros. Así es que en su libreta tracen estas líneas paralelas. Ajá. Muy bien. Ahora sí, ¿ya podríamos ubicarlas? Yo creo que ya podemos ubicar las fracciones en la recta de arriba, dividiendo la unidad según el denominador que nos dan para cada corredor y ubicando cuántas partecitas ha recorrido. A ver, María, ¿qué te parece si junto con la localización numérica también ponemos el nombre del corredor o de la corredora que viene en nuestro libro? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Empecemos con los primeros cuatro personajes. Que recorrieron o que nos muestra su recorrido con fracciones. Muy bien. Vamos a ver quién quedaría hasta este momento en primero o en el último lugar. Muy bien. Bien. El primero es don Joaquín, campesino, que ha recorrido un tercio del total de la carrera. Entonces, pues, con nuestro listón tenemos nuestro entero. Ajá. Y si nos dice un tercio, ¿en cuántas partes tendríamos que dividir nuestra recta? En tres. Muy bien. Vamos a hacerle el cálculo. Un poquito. Ahí está. Ajá. En tres partes. María, ¿me puedes ayudar a poner la marca? Por supuesto. Vamos a ver. Aquí sería... ¿Nos pide un tercio? Un tercio nos pide. Entonces, aquí dividimos nuestra recta en tres y aquí sería un tercio. No olvidemos que el libro sí nos está marcando el cero, que hemos mencionado que es importante, y que la competencia es de cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primero, que es el que le corresponde a... Don Joaquín. Él fue un tercio. Vámonos con el segundo, que también tiene su dato en forma de fracción. Es el caso de Juana, que es ama de casa y ha avanzado un cuarto del recorrido. Muy bien. Fíjense en el denominador. Un cuarto. ¿En cuántas partes vamos a dividir todo nuestro entero? En cuatro. En cuatro. Entonces, pues ya lo hemos hecho. Sacamos la mitad y después la otra mitad, lo cual nos va a dar... Cuatro. Un cuarto. María, pongamos... Ay, ahorita lo voy a poner. Estoy yo sugiriendo que pongamos el nombre de la persona. Sí. Y no lo he puesto. Ahorita lo pongo. Marquemos el de el ama de casa, que es un cuarto. Y aquí me habías dicho que es Don Joaquín. Este, ajá. El primero corresponde a Don Joaquín y el segundo corresponde a Juana. El de un cuarto. Don Joaquín y acá, Juana. Juana fue un cuarto. Y Don Joaquín, un tercio. Sí. El tercer participante que tiene su recorrido en fracciones... es Luisa, enfermera del Centro de Salud y Atleta de Corazón. Y ella ha recorrido tres cuartos de la carrera. Muy bien, pues si ya tenemos la medida de un cuarto... Vamos, dos cuartos y tres cuartos. Ajá. ¿Me podrías poner la marca de la atleta de corazón? Ahí está. ¿Cómo se llamaba la atleta de corazón? Se llama Luisa. Muy bien, entonces, Luisa lleva recorrido tres cuartas partes. Y el último competidor que también está expresado en fracciones... Es Don Manuel Ganadero, que lleva cuatro quintos del total de la carrera. ¿En cuántas partes vamos a tener que dividir nuestro entero? En cinco. En cinco. A ver. Vamos, una, dos, tres, cuatro y cinco. María, ¿me puedes apoyar en poner la marquita? Ahí. Y ya ando yo abandonando mi... Aquí. Ajá. Muy bien. ¿Cuántas quintas partes es? Dijo que son cuatro quintas partes. Una, dos, tres, cuatro. Para comprobar, cinco. Ajá. Entonces, aquí... Aquí es la marca. Cuatro quintas partes... Ajá. Para, para, para Don Manuel. Don Manuel. Muy bien. Entonces, hasta el momento, iríamos viendo que quién va ganando. Va ganando Don Manuel. Muy bien. Él ha recorrido cuatro, perdón, cuatro quintas partes del recorrido. Ahora, les propongo que vayamos con los que están representados en números decimales. Sí, pero, Gabi, nada más como para aclaración. Estos cinco kilómetros equivalen a un entero, ¿cierto? De todo esto que representaría como las fracciones. Ajá. Entonces, cinco kilómetros equivaldría a un entero de cada uno de estos denominadores que escribimos aquí abajo. Realmente, efectivamente, este es el entero y lo estamos dividiendo en esta misma recta. En el caso de Juana, que nos está proponiendo que sean cuartos, pues, aquí la dividimos la recta en cuatro. Nuestro entero es el mismo, pero lo estamos dividiendo en cuatro partes. Con Don Joaquín, como nos expresa que lleva un tercio de la carrera, entonces nuestro entero lo dividimos en tres partes iguales. Sí. Con Luisa, bueno, también eran cuartos. Y, por último, Don Manuel, tuvimos que dividir nuestro entero en cinco partes. Y él, yendo en cuatro quintos, pues, va hasta el momento ganando la carrera. Muy bien. Entonces, solamente para que ustedes anoten en su libreta que, en este caso en particular, cinco kilómetros equivale a un entero. Muy bien. Entonces, pues, ya vimos que Don Manuel es el primero. Sí. Juana es quien va atrás de Don Joaquín. Y, pues, tal vez Don Manuel tiene que estar corriendo todos los días detrás de sus vacas y por eso va ganando. Por eso es tan rápido. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vemos qué sucede con los números que están expresados como decimales? Les propongo que veamos su equivalencia también con fracciones. Muy bien. A ver. Del primero que tenemos con decimales es Pedro, que es estudiante de bachillerato y él ha avanzado punto ocho del recorrido. Y después tenemos a Mariano, que lleva el punto veinticinco. Y, bueno, este último número ya lo hemos calculado muchas veces y sabemos que es igual a un cuarto. Pero del punto ocho, la verdad es que no recuerdo cuál podría ser su equivalencia. Si tienes razón, recuerden, porque sí lo hemos visto muchas veces, que punto veinticinco es igual a un cuarto. Y, bueno, tenemos ahora punto ocho. Este, ¿cómo podríamos representarlo con fracción? A ver, piensen ahí ustedes, chicos, ¿cómo es que podríamos nosotros representar este punto ocho como fracción? Eh, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? ¿Podría ser que tomemos como denominador el diez? Entonces, aquí este se lee como ocho décimos. Ajá. Y efectivamente, aquí podríamos representar este número decimal con fracción como ocho décimos. Ajá. Entonces, pues ya tenemos ahora expresado y nos damos cuenta que, bueno, un cuarto ya lo tenemos igual que Juana, ¿no? Sí. ¿Este qué competidor era, María? Eh, ese número corresponde al de Mariano, que es un alumno de primaria. Ok, Mariano va a empate que Juana. Ajá. Ahora, fíjense bien, tenemos ocho décimos. Sí. Podríamos realmente nosotros dividir nuestra recta, pero recuerden que podríamos sacar fracciones equivalentes. Ajá. Entonces, ¿recuerdan cómo es que sacábamos una fracción equivalente? ¿Una fracción equivalente era multiplicando? Sí, pero recuerden que el requisito era multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Sí. Por ejemplo, una fracción equivalente de ocho décimos, si yo multiplico tanto el numerador como denominador por dos, pues podría ser dieciséis veinteavos. Ajá. Sin embargo, bueno, pues esta queda muy grande. Sí, habría que dividir en espacios más pequeños todavía. Entonces, podríamos sacar una fracción equivalente, pero de una forma diferente. En lugar de multiplicar, ¿qué podríamos hacer para que entonces nos queden fracciones más grandes? Ah, hacer la operación contraria. Podríamos dividir entre algún número, dividiendo ambos números, el denominador y el numerador, nos dé una fracción más fácil de manejar y de ubicar aquí en nuestra recta. A ver, chicos, vean si podríamos dividirlo entre tres. ¿Podríamos dividir diez entre tres? No, porque daría un punto decimal. Sí, aquí nos daría tres, nos sobra uno, no es exacto. ¿Entre qué número podríamos dividir ambos? Entre dos. Muy bien. Vamos a dividirlo. Entre dos. Ocho entre dos. Cuatro. Y diez entre dos. Cinco. Entonces, vemos que este número decimal que estaba representado como punto ocho, cuando lo ponemos con número fraccionario, es igual a ocho décimos y que una fracción equivalente de ocho décimos es cuatro quintos. Y también ya habíamos dicho que alguien ya había llegado al cuatro quintos. Ya. Don Manuel. Don Manuel. Ahí está. María, ¿me recuerdas cuál es el nombre de este participante que iba en el ocho décimos? Sí. Se llama Pedro. Pedro. Y entonces ahora Pedro está empatado con Don Manuel. Muy bien. Ahora veamos qué sucede con el último que se llamaba Luis. Así es, Luis. Él lleva cuatro kilómetros de sida. Sí. Entonces, a ver, piensen, ¿qué debemos hacer para localizarlo? No sé, ahora utilicemos esta recta de acá abajo. A ver. Pues dividimos la recta en cinco partes y ya sabemos que cada parte corresponde a un kilómetro, pero también corresponde, perdón, a un quinto del recorrido. Y entonces lo podemos anotar directamente en la recta de aquí arriba. A ver, vamos a comprobar esto que nos dices. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí sería, así como nos da el dato, pues un kilómetro, dos, tres, cuatro y cinco. Pero como tú bien dices, si él llegó, o nos dice ahí que llegó al kilómetro cuatro, cuatro kilómetros es igual que cuatro quintas partes. Por lo tanto, este Luis está igual que Pedro y Don Manuel. Y Don Manuel. Entonces, ellos tres van hasta adelante. Ajá. A ver, si se pueden dar cuenta, ¿qué característica tiene ese Luis? Es un alumno de sexto grado. Y es un correlón, ya nos dimos cuenta, porque miren hasta dónde llegó. Entonces, yo creo que ya viéndolo aquí podemos ver con claridad, pues los que van hasta adelante y también quienes van hasta atrás, ¿no? Sí. Que esas son algunas de las preguntas que vienen en la siguiente página de su libro. Sí. Pero, a ver, yo les propongo que nos enfoquemos en las dos últimas. Sí. La primera dice, ¿qué significa que un competidor lleve seis cuartos del recorrido? Y la última dice, ¿qué significa que un corredor lleve cinco quintos del recorrido? Muy interesantes preguntas, porque la primera es una fracción impropia que es mayor que la unidad y la segunda se trata, pues, de la unidad. A ver, ¿qué te parece, María? Si dejamos que los niños y las niñas en casa contesten estas preguntas, la verdad es que yo creo que ya les diste con este último comentario que hiciste una gran pista y que es de las más importantes. Yo agregaría otra pregunta para que ellos reflexionen. A ver, piensen, ¿qué sucede cuando completamos un recorrido realmente que ya nos hemos propuesto? Pues, ustedes reflexionen esta duda y contéstenla en su libreta y después, como siempre les dice la maestra Gaby, coméntenla con sus maestros. Sí, lo más importante, como bien dijiste, tenemos espacio para argumentar nuestra respuesta. Exacto. Pues, Gaby, como siempre, muchas gracias. Si quieres agregar algo para concluir. Pues, sí me gustaría, chicos, a ver, tomen nota. Es muy importante que al resolver un problema, pues, ustedes presten atención a los detalles y busquen la manera de articularlos para llegar a una solución. No se trata de hacer operaciones mediante métodos que aprendemos mecánicamente sin reflexionar sobre lo que realmente significan. Muy bien. Pues, así ha llegado esta sesión a su fin. Gaby, como siempre, muchas gracias. Hemos terminado con Quién va adelante 2 y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien. Bien, realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos para descansar. Respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos, bajamos. Elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. La playa se acercó y enviando a las mochitas por su pálido color. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención!